El goleador mundial Ener Valencia volvió a salir en camilla. En espera de que se dé el parte médico, el ecuatoriano abandonó lesionado el juego ante Holanda. Valencia, goleador de la selección ecuatoriana, salió en camilla del encuentro ante Holanda a solos un par de minutos del final del tiempo reglamentario. No se ha dado todavía la gravedad de la lesión. Preocupación en la selección ecuatoriana.